Saludos a todo el mundo soy Danskaz y os de la bienvenida al episodio número 13 si no recuerdo mal de War Tales y un segundo porque no se me está cerrando la terminal de del servidor del trabajo ahora pero qué cosa más rara y también voy a cerrar esto de la base de datos así soy acabo de trabajar y me dice mi novia me dice vaya más tarde pues me pongo directamente a jugar bueno aguanto vamos a matar a este hombre de aquí no sé no sé cómo ajustarán el este encuentro de los élites pero voy tan fuerte no lo digo muy en serio voy tan fuerte que creo que me lo voy a hacer fácil tengo que ir para allá y sí 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 yo creo que sí es que me temo mucho hemos metido críticos de 80 y de 100 con Skaz o sea es too much no sé si se ajusta como solamente es un enemigo y tiene las mismas mecánicas y tal vosotros venís a por mí por cierto he descubierto bueno he descubierto ehm qué modo si he descubierto más o menos que perdónme que me entró el hipo a ver agua un segundo no tengo el micrófono muteado no vale que podemos capturar gente entregarla y además de bajarnos la la sospecha nos pagan es oro el oro es bien es que habíamos mejorado la chanagua también igual debería haber reparado ¿no? ahora que me doy cuenta pero bueno primero vas tú luego tú ¿tenéis ruptura de tendón? solo vale entonces estamos bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver tenemos que me han quedado hace la verdad yo creo que es yo creo que ya no no creo que vayan más a por él Este va a ir. Y este también. ¿Puedo dar la vuelta? Sí. Me voy a alejar para que esta gente no venga por mí, sino que vayan a por los de arriba. Ahí está. No se acerca lo suficiente. Incluso llegas hasta aquí. Le pegamos otra. Para que Skull le mate con la burla. Nada. La de fuego, ¿no? Sí señor, la de fuego. Madre mía. Este es imparable. Tiene el cuchillo y es que puede ayudar a Sanctiá. Tiene ese quiero. De hecho sí. Me voy a venir por aquí. Ya que tiene tanto movimiento. Cargamos a este rápido entre los dos y se viene aquí arriba. De hecho vamos a terminar de limpiar aquí abajo. Nuestra gente se tiene que mover casi todo el mundo. O sea que no es mala ponernos en guardia. Ahí te vas a quemar. Pues mira, ya que te has movido. Madre mía. Yo también te has movido. Te voy a rematar que tenemos el crítico garantizado por la vulnerabilidad. Voy a acercarme hacia aquí para que este se mueva hacia mí y inicie los dos disparos. Ah, que ya se haya movido. No me acordaba yo de eso. Vale, pues vas a rematar a este. Te vas a mover por aquí sin quemarte. Sin quemarte. A este le queda todavía bastante para actuar. Vale, pues Skat va a hacer de lo suyo. Es una máquina de rebanar cuellos, eh. Es increíble. Me voy a por ti porque no tengo más de esto, ¿sí, no? Te ibas a enterar, bro. Le tiro esto y se lo interrumpo. Ah, no. No le fuerzas. Pensaba yo que sí. Vale. Algo más que hemos aprendido. Sí, señor. Bueno, a ver. Tampoco soy tonto, ¿vale? No me voy a quedar aquí para que me des. Sí. No me voy a matar a Kael mejor. Madre mía No, 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 no se va Mira Uno, dos, tres En el mismo sitio Han muerto Lol Ah vale, que no tengo para No tengo Para reparar Y me deja algo ahí Eh, pues digamos Bueno Creo que podemos hacer el combate Vamos a ponernos esto Vamos a gastar otras estas Que tampoco creo que tengamos Eh, o vayamos a conseguir alguna receta Para cocinarlas A ver, pues vamos a reparar un poco a mano Porque me quedan cinco piezas Entonces Tú sí Christophe no Sandia tiene sí Nahba también Skaz No Vamos a poner anora Por si acaso Pero vamos En principio Si lo juego bien Ni Skaz Ni noras Ni fresita Deberían de recibir daño Inclus Inclus Va a poner Va a poder ponerse más guardia Creo que Nahba Mejor Vale Vamos a por esta gente Tengo aquí también lo de los leñadores Vamos a hacerlo Aquí estamos Aquí estamos Vamos primero por esta gente Emboscar Tengo grilletes Eso sí Para Para capturar a la gente Tienen que ser Forajidos Si hacéis clic derecho Tiene que poner aquí Forajidos Si no No sirve Tengo grilletes ¿No? Aquí Si porque Si porque tenemos Los que hemos Hemos raptado Igual los vendí No me acuerdo Hemos raptado A una persona Hacía falta grilletes Para eso Si nos ataca Con un golpe de 3 Y se devolvemos Nos sale muy worth A ver si te pongo aquí El de la lanza Te va a atacar a ti Creo que vaya por incus En realidad Voy a esperarme que actúe Luego va este A ver al líder Deberíamos Bueno Tiene mucha guardia Creo que voy a dejarle Para el último Vale Es que va a hacer La escabechina Vamos a matar A este Yo creo que Un golpe crítico Normal Más una burla Lo abriamos con él Luego sería Bajarnos aquí Matarle con esto Y lanzo un tercero aquí Que igual no le matamos Vale Efectivamente Golpe normal Más burla Lo bajamos aquí Gastamos estabilidad No me he equivocado Sí Me he equivocado Le matamos con esto Se nos reinicia Con esto No creo que le matemos Pero Pupito Le vamos a hacer Y ahora sí Le ponemos aquí Bien Genérico Ahí Devolviendo hostias Eso es Para que Najwa No dé a nadie Ahí Vale Aquí a usted Le hemos pegado Sesenta y tantos Ochenta y dos Madre mía Vamos a meterle esto Es que tiene muchísima guardia Hay que bajársela No me merece la pena Gastar puntos para eso Para ese poco daño No me merece la pena Entonces vamos a iniciar Con genérico Patadita Que le quita la guardia Durante un par de turnos No voy a atacar así Porque es en área Vamos a gastar la burla aquí Te vas a venir aquí Y como tiene mucha vida No creo que le matemos Vale Perfecto Pues no No tengo No tengo cadenas No me sale Tengo que ir a comprar No 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 Vale, ese está muerto. No, no me la voy a jugar. Ahora es cuando veo que se tenía cadenas. A lo mejor a los líderes no se les puede... no sé. No, no las llevo. O las vendió o las metió en el cofre. No, yo tampoco estoy. Tengo bastante mierda. ¿Lo pensáis? Tengo bastante mierda. Se han dado una armadura pesada. Tiene mucha armadura esta mierda, eh. Perdemos crítico, daño crítico, pero me da igual. Joder. Vale, pues vamos a hacer esto. Lo malo es lo de las reparaciones, pero bueno. Apañaré. Creo que se te ha quedado la daga colgando antes. A ver, ¿qué está pasando aquí? ¿No? ¿No tienes algo mejor que hacer que los refugios de Harris? No. 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 No hay pocos maneras en este San Antonio. Jodas. Los mercadores. ¿Lo han escuchado? Ese a su precio y tandas queoramos a los blasfemoadores laIVA доллар vinieron. Los herramientas serán desculados a ser los más cofres. claro esto es muy sencillo Capitán Zarling si yo en el juego no puedo tener un mago vale un personaje que lance magia voy a poner algo bien no me creo que exista la magia además tampoco he visto o sea lo más mágico que he visto en el juego es lo de los estos fantasmas, los lobos y estas cosas así que lo siento mucho pero no voy a ponerme de tu lado voy a dejar que corten todos los robos que necesitan a ver este es el que no tiene que morir que es Anzas este es el Capitán vale no tengo ninguna lanza en el campo bueno son siete pero yo ah vale estos son enemigos también Dios Padre que muy pocos vamos a ver por aquí no es que se mueve mucho no voy a dejarlo así el primero va este me da un poco igual lo que haga no voy a hacerle focus a él luego va este tampoco voy a hacerle focus vale luego va este con Agma no llego ya desde aquí sí madre mía madre mía la hostia que le hemos metido imparables ok vamos a pedir aquí el Agro bueno buena hostia tú llegas al jefe pues no me lo voy a pensar dos veces necesito que no le mates con el crítico donde me sirve bueno necesito que reinice el ah vale lanzarle este allí perfecto ay no llego tengo que utilizar esto perfecto este igual llega hasta a mí igual me acabo de calentar un poco si va a llorar no pasa nada yo incluso iré al rescate pues igual no que es esto confundido no puede recibir bonificadores pero curación sí no sé si la curación contará como bonificador lo bueno es que no me ha metido veneno ni nada así vale vale ese va a ser último en actuar primero vas tú que no te vamos a dejar vivo tenlo claro no no espero que incurs llegue esto por si acaso vamos a rematarle tú sigue golpeando que te vas a recibir una por ahí llevas otra ah no solamente son dos por turno sin guardia ya no es lo mismo vale tú es que si atacas pegas a Skath también quien eres bueno al genérico no le no le va a caer nunca bien Skath o sea que pasan riñas bueno hostia genérico que señor no voy a llegar con nadie o sea que está pasando porque no porque no funciona el teclado ni el ratón bien o sea que que cojones le doy el espacio y no pasa turno hago clic y no 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 entiendo nada destreza más 20 y lluvia de flechas ese es mi favorito a ver Noras que llevas lleva el salvaje más 15 y fresita más 14 lleva el fantasmal 20 33 bueno entonces para ti Noras va a ir este lo tengo clarísimo y para ti 20 34 si bueno no sé yo si podríamos decir que les hemos hecho entrar en razón les hemos matado no sé yo qué concepto tienes tú de hacer entrar en razón a la gente pero normalmente cortarles la cabeza no suele hacer que entren en razón suele hacer que dejen de opinar eso sí tengo pitones pipipipitones pipipitones no vamos a crearlos joder no sé qué le pasa al ratón no lo digo en serio pero es que me pasa jugando voy trabajando no he tenido ningún problema con el ratón no entiendo nada qué locura tenemos aquí cositas hay fantasmitas cerca estoy escuchando sí vamos a alejarnos vale por qué he hecho los pitones es muy sencillo voy a tener que ordenar por tipo así tenía bueno vamos a poner uno aquí para hacer atajos más que nada vamos a poner otro aquí y ya está y no tenemos que dar toda esta vuelta voy a coger este hierro nunca se sabe solo es uno vaya puta mierda tengo un punto de estos no sé en qué gastarlo la verdad la verdad que tenemos por aquí el problema es que a cero de escarcha todavía no he conseguido nunca ninguno entonces bueno me puede vencer la pena para que en cuanto los tenga poder hacerlo ¿no? vamos a poner la de si vamos a hacer esto porque no es por preferencia por escar vale yo sé que puede parecer que como escar es mi personaje de rol puede tener preferencia no vale porque es el que más mata no es porque bueno un poco sí no pero en este caso el conjunto oficial de rolero me sale mucho más rentable por una sencilla razón me da las armas que tiene la mayoría de mis oestes me da la daga para el scab me da la pica para sandiatiles y me da la arco para dos arqueros o sea me está dando armas para cinco de los ocho que tengo vale luego iríamos seguramente a armas de una mano yo voy a dar más de dos manos porque tanto Kristoff como tal tienen estas y Najwa y luego ya la de una mano si acaso para para Incus que no sé yo porque Incus tiene que tanquear no tiene que hacer daño y lo de meter una hostia que te doblen la guardia hasta que vuelvas a actuar eso tanquea mucho me da igual encontrar una maza de una mano nivel 10 y que meta 50 o 100 más que es que lo de la guardia me parece mucho mejor para el rol de Incus pero ya el resto de la gente es la que tiene que hacer daño de momento te voy a comprar esto reparar esto voy a desmantelar todo lo que no voy a utilizar anda que no tengo yo aquí mierda ahora voy a dejar por si acaso esto fuera las cerraduras son más fáciles de abrir no me quedo lo que tengo ahora esto puede estar bien esto es de mochila si hay materiales materiales y los otros lo vamos a vender vale quien es el minero genérico si a ti este el sándwich es el más 11 ahora si vendo esto 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 y esto esto que coño es los objetos estos no sé si se venden por el mismo precio aquí que nunca lo he comprobado esto vale esto es para los científicos de al azar me lo debería de guardar baratija baratija antigüedad ah vale 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 para esto es lo de vale pues sí que debíamos de pillar uno un personaje más sería el último un bardo porque ya tenemos tenemos cosas aquí para que Najva investigue igual no puedo porque tengo que subir de nivel cinco descansos este tres descansos este o venga el primero este es esto para cada investigación necesito utilizar un códice que tengo que elegir tres runas esta la esta la descubrimos de esta me acuerdo vale 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 y cuántos intentos tengo ilimitados básicamente he acertado dos runas entonces vamos a elegir estas dos otra vez y otra más y si ha acertado sé que estas dos son dos de las tres no solamente eso entonces sé que esta es una vale entonces sé que son estas dos estas dos y otra más dos de tres esta sabemos que no esta no la ha hecho ¿no? creo que no ahí está lo está lo está descifrando no entiendo lo que estoy haciendo a ver igual restaurar códices dañados para descubrir qué runas contiene una vez restauradas permanecen intangibles hasta que se aprenden todas las runas correspondientes vale ah vale vale tú puedes hacer investigación y luego de forma activa si tienes códices puedes hacer minijuegos entiendo que funcione así vale y y Nachback que es un personaje mío que es una bárbara kobold dracónica un instinto dracónico que quema a tracones que lanza hachas stack de erudita bien a ver vamos a cobrar vamos a hacer esta vamos a negociarla a tope escuchame me la juego ahí está perfecto 500 de oro ahí está graciosa de lo refugiado vamos a hacerla también ole qué suerte he tenido vale y esas son tres de cuatro pues también vamos a pillar esta esa no me negocio a ver hay alguien con hacha tú no guargo tú garrote es que estoy pensando en en llevar otro con hacha pero con berserker también pero hacha y escudo que sea un poquito más tanky que nagpa pero no llevar armadura pesada como genérico e incus pero lleve escudo para la guardia y la armadura creo que va a ser el último el último pj de hecho de hecho sí y sea quien va a representar va a representar aunque es una maza lo que lleva igual podemos pillar de la maza vale que tiene este aplastador claro tenemos que hacernos un incus 2 estoy pensando en hacer a tarkal que es un pícaro que tengo yo enano con armadura pesada escudo y maza podría ser una opción la opción la otra opción es un personaje que tengo pensado hacerme en algún momento es un bárbaro con escudo en plan vikingo es que hacerme otro incus es que además va a ser igual ya va a ser con destructor va a ser con esto sería igual buenísimo cuando la nena se retira tiene un 50 de probabilidad de infligir un ataque de oportunidad en lugar de recibir no es como me voy a ir pero antes de que me pegues tú te pego yo y así te dejo desconcertado y no me pegas así me lo imagino intervención ahí van a poder intercambiar lugares con un aliado eso está bastante bien no sé qué hacer hasta que no vayamos a entrar en otras tumbas no creo que nos haga falta el bardo podemos esperar tenemos que descansar así que vamos a hacerlo aquí vale antes de irnos quiero chequear las armas nuevas a ver cómo son no lo he aprendido al final no, no lo he aprendido al final soy idiota era esto, ¿no? sí y no sé si guardarme otro por si consigo más refuerzos interesantes los aceites los aceites están bien pero no se han de conseguir esos esos es esto es eso de mochila se tiene que craftear ¿con qué? ¿con qué? ¿con qué? a ver con masa gris eso creo que es algo que puede sacar el minero a cierto nivel puede descubrir masa grises al extraer minerales vale comprendo no es algo que me vaya a encontrar como tal el acero sino que vale, vale pues sí se nos complica hacer las armas estas imagino que serán la polla ¿no? más 29 destreza madre mía el arco fantasma que es el tier 3 o sea esto sería el tier 2 arco normal con el que empiezas tier 1 bueno lo vemos mejor con con dagas y lanzas yo creo el tier 2 es hierro el tier 3 es fantasma vale esto va de 6 a 12 es el doble pero dices bueno a ver de 6 a 12 la diferencia son 6 pero es que aquí tío es el doble también pero ya el doble son 13 y ya si hay algo más que va a ser 50 salvajada salvajada claro para saber cada cuánto consigues eso bueno tengo más paratijas para vender aquí me lleno el inventario de mierda esto también esto también lo vendemos esto no si vale ok pues vamos a por a por el líder que ya os digo que creo que va a ser fácil igual me estoy flipando a vosotros tengo que matar no pues entonces paso dicho que paso en algún momento tendremos que ir también a pillar más voy a entrar aquí creo que no ha pasado suficiente tiempo pero vamos a mirar tendremos que ir a por cadenas así en el encuentro me masas por favor imagino que será que te dan al recoger masas no habrá que luego saquearlas vale si con las tres de masas gris se viene da gatocha se viene da gatocha ahí me da un lagazo o lagazo con dfps solo una vale y que necesito es una y una si o sea que podría hacerme eh cuatro si cuatro y con cuatro ya no puedo verlo aquí bueno vamos a guardar a mi no por favor igual me he flipado bueno a ver si metemos críticos 100 de escad 160 de los otros son 260 nagba también mete buenos críticos bueno ya está aquí lo importante es hacerlo sin que nos mate a nadie hay que jugar muy bien a por quien va y cosas así ahora mismo vaya por sandiatilis vamos a iniciar con un arquero vamos a iniciar con un arquero que va a estar más lejos de él el usuario sería que fuera genérico le meta la patada para quitarle la guardia y se aleje todo lo que pueda porque él vaya hacia allí después creo que vaya por nagba tú te puedes alejar si va por genérico estamos jodidos no va por nagba perfecto a ver como va por nagba podría ir meterle e irse barnizas el movimiento si los dos no entiendo el problema es que luego va a volar por genérico a no ser que yo acerque incluso a lo mejor no al genérico se va a comer una hostia es que el genérico es el segundo de su nombre podemos tener al genérico tercero que no que no va a morir no os preocupéis voy a alejarme más con el scab por si acaso vale va y se prepara si me muevo ahí cinco máximo son diez son otros cinco llegaría hasta allí bueno puedo meter el golpe debilitador y a lo mejor no le mata no no se come el golpe debilitador ah pues mira tampoco me ha hecho tanto daño wow pues genérico se va a tanquear genérico se va a tanquear como quiere ya os lo digo va a ser súper fácil con 80 de guardia me da igual que me de me daría para moverme o sea podría moverme sin ningún problema estoy consciente de ello de hecho mirad vamos a dejar que le pegue a genérico no vamos a matarle todavía que teniendo guardia no nos da igual pues si sencillito ya os he dicho que creo que va muy bien voy a volver a guardar en checkpoint vamos a cargar partida y vamos a hacerlo en difícil vamos a ver la diferencia aquí puede ser que la cosa cambie tampoco tiene mucha más vida tampoco tiene mucha más vida aléjate creo que vaya a por genérico o sea a por incus vanabal ha puesto en barro soy idiota ya sé por qué no lo hemos hecho en la este porque no está de espaldas no le podemos como tal flanquear y a la espalda bueno duplicamos la guardia la voy a debilitar por si de caso pero creo que no se la aplica ah pues si y me da igual que vuelva a ir a por él se lo puede hacer fácil tienes que mover de forma que luego puedas alejarte un poco para que siga yendo a por por incus ah no que luego vaya por ti porque la aleja es cierto no lo he pensado yo claro claro bueno está debilitado listo debería de aguantarlo y no quedar y no quedar aturdido le va a ir pero se reinicia la ronda lo cual es bueno porque yo le ataco y me voy pero le dan horas no lo he pensado ay dios mio pues no pasa nada no hay que montar drama no hay que montar drama porque va a ir a por ella pero se va a poder mover ahora simplemente tenemos que alejar a noras y va por incus vamos a acercar a genérico para que luego no vuelva a ir a por noras que ya ha actuado sabéis como que ya nos puede pillar los dos me tiene que haber movido al otro lado bueno vale así sí le puedo pillar la espalda cuando está así sí vale cuando está en posición de ataque ok esto y volver a por ella esto es malo porque no la puedo mover no le mando actuar va a matar a noras ok vale vale he fallado bien un par de cositas de no fijarme pero vale podemos hacerlo también en difícil ok y si lo podemos hacer en difícil vamos a jugar en difícil hasta que nos encontremos algún combate así muy complicado y tal a lo mejor lo vuelvo a bajar pero al principio creo que sí no voy a cometer el error de tener otra vez aquí a Nagba también vamos a hacer algo muy interesante es empezar con genérico y quitarle la guardia y quitarle la guardia bueno ya le hemos quitado la guardia que es lo importante le debilitamos voy a tirar esto me he quedado aquí para que después de atacarle se gira hacia Incus ah no me puede dar los dos es inteligente pero ahora tenemos a Skaz que sí le puede pillar la espalda y hacer esto se puede dejar todo lo que él quiera va por Cristo vamos a atacar la distancia porque Incus va a aguantar otra hostia sin ningún problema eso lo sabemos Sandia 3 no ha actuado así que se va a poder alejar cuando vaya por él ya le ha puesto el juicio así que vamos a ir con Nagba y te alejas imagino que irá por Nagba eso es pues ya que iniciamos turno de todas formas se va a morir con el sangrado de Nagba bueno pues ya estaría pues hacía una táctica bien pues sí antes no he empezado con con Gernic no le he bajado la guardia tengo que hacerle muchos ataques para quitarle la armadura ha sido mi error principal y luego que Nagba ha tardado dos turnos en atacarle o uno y eso me ha matado porque si Nagba mete un sangrado que se vea que el sangrado de Nagba se va al final del turno no es como los otros sangrados que permanece durante varios turnos cuando te mete un sangrado de 30 o 40 que ignora la armadura pues es bastante no hacer ese daño en un turno se nota ah vale no es guarida sí no si esto es guarida están en otro lado están abajo esto gente es complicado da igual en difícil o en medio es complicadete si bajo ahora me van a venir los dos de hecho solamente me viene uno se van a alcanzar primero los rojos eso es las guaridas son complicadas porque te vienen un montón de enemigos de refuerzos que por cierto espérate yo aquí me estoy fumando llevamos 57 minutos de vídeo vale hacemos este combate y lo dejamos ahí digo mira con este juego se me pasa el tiempo vale esto es un 8 para 8 aquí hay 4 de ellos aquí hay 3 y otro está aquí suelto aquí hay 2 arqueros y un tanque vale vamos a intentar matar esta parte de aquí pues como siempre montamos línea entre los 2 grupos con los tanques incluso aquí genérico ahí no vas a llegar desde aquí sí primero va a este ¿llegas cristo? sí pues hacemos el truco de siempre pegamos quitamos el disparo del arquero y a la vez le devolvemos la hostia cuando nos ataque siempre que podamos tenemos que hacer esto con cristo es el que tiene bueno genérico creo que también tiene contraataque creo que se lo puse sí con genérico también lo podemos hacer luego va a ir este se va a acercar a nava si se acerca a nava igual no va a entrar en combate con él yo no tengo valentía pero bueno luego hay este luego va por aquí uno una ataca ahí está tendría que haber ido yo antes ahí cometí un error tendría que haber atacado con nava porque así luego iba él y se comía ensangrado no lo he pensado no lo he pensado ahora va el arquero de abajo ¿no? dos cosas esta gente le hago menos daño son imaginaciones mías me voy a poner el cambio de dificultad te reduce el daño en que haces no voy a llegar creo así que no nos haya hecho 11 de daño tío parece extraño primero va a ir este ya no tenemos el contra ataque voy a quitarle este de aquí metiéndolo en combate que lo tanqueo un poquito sandiátiles que lo tanqueo es y y vale, para que vuelvas y ahora con esta le hacemos, bueno tiene 46 de daño, debería de morirse solo por atacar no llego, tengo que gastar esto en serio veis, crítico de 37, nos han bajado bastante el daño la dificultad estamos metiendo críticos de 80 con los arcos y los cambios que hemos hecho no es para que peguen menos los arcos pegan incluso un poquito más la dificultad se basa en bajarte el daño no me gusta, prefiero que me suban la vida y la defensa del enemigo que me bajen a mi el daño no me gusta nada esto creo que voy a dejarlo como estaba es que vuelve a hacer los combates demasiado largos primero va este, me da igual a ver si le mato si vale, me llevo hasta aquí arriba es increíble voy a gastar esto para ponerme en su espalda y ya me muevo para acá para ayudar en el siguiente turno como me pongo en su espalda le tiro la laguita y reinicio el movimiento estoy teniendo el crítico así que son dos golpes o sea, tiene una habilidad la hagamos dos veces mira, tú te puedes mover aquí y salirte de el golpe de este tú vas a venir aquí a ayudar porque va a hacer falta si atacamos por la espalda y nos agarramos la mitad de la guardia así que eso es bien Sandra tiene que saber caliente de eso espero que seáis conscientes vale, primero va esta entonces nos movemos atacamos se vuelve a girar luego va este me ha dado un poco igual voy a venir aquí esta zona está más o menos controlada quítate voy a dejar aquí un tiro libre Nagba por favor ahí está ahora si Sandra tiene no se cae moribundo vale, nueva ronda primero va esto pues vamos a hacer lo mismo vamos para la espalda te podemos volver una habilidad ahora genérico te remata con un crítico viene aquí por si este si este va a subir un turno más porque aquí incluso no hace tanto daño y antes de que salte esto tenemos que movernos no quería con quiero hacer algo en Skaz quiero ver el crítico este que no tiene armadura ni guardia ahora a ver como se queda antes hacíamos de 100 79 baja bastante el daño no me gusta voy a dejarme un poquito de esta gente vale voy a dejarlo aquí voy a bajarme de nuevo a esta no me gusta que me bajen el daño y le suba también la vida aunque no le subió mucho eso es verdad por una sencilla razón el crítico si te lo bajan o sea el crítico digamos que puede compensar que le suban la vida al enemigo incluso a la defensa y de hecho no me extraña que le suba también la defensa a lo mejor es que le suben mucho la defensa y no me bajan a mi el ataque pero yo creo que no yo creo que me bajan a mi el ataque más bien porque la defensa se debería basar en la guardia y si no tienen guardia sabéis no tienen defensa eso creo que funciona así el juego entonces el crítico juega ese factor que si tú tienes una prioridad de crítico y yo tengo cosas para meter críticos con escala y con los arqueros cada dos ataques garantizo luego un crítico el que el siguiente sea un crítico pues puedes compensar esa subida de vida esa es una pequeña subida de defensa pero si me bajas el daño normal y el daño del crítico que al ser si me bajas el normal porque yo como es el doble me estás bajando más el crítico que el normal sabéis el efecto práctico me están bajando más el crítico haces que los encuentros se hagan no más difíciles sino más largos ya está ya está o sea no hay más y no es no es un reto en realidad simplemente es más largo y es molesto o sea esa es la sensación que tengo yo después de haber hecho el combate en difícil bueno me equivoco pero no es la sensación que me ha dado así que prefiero dejarlo como estaba así que nada gente espero que os haya gustado como siempre si es así darle like al vídeo suscribiros al canal dejar comentarios y ese tipo de cosas si no queréis no lo hagáis no pasa absolutamente nada y vamos a ver que nos cuentan horas antes de despedirnos por los comienzos de la bestia lo hemos derrotado hemos derrotado a Macías Lund y vivimos para contarlo siento que podemos conquistar el mundo por supuesto prefiero puntuabilidad desde luego y se va a ir directamente a crítico ya con 41 de destreza puedo permitirme subirme en crítico vaya vale le dejamos como estaba lo dejo aquí gente espero que os haya gustado como siempre si es así ya lo he dicho si estoy gilipollas nos vemos en el siguiente hasta luego